Y traté de darle la mayor importancia a la fluidez en el movimiento a las perras que mantuvieron la cruz más alta y tuvieron mayor alcance y fluidez en su movimiento. Gana el ejemplar número 2, es una cachorrita que recién está entrando en la categoría, sin embargo se movió con muchísima fluidez, mantuvo la cruz alta todo el tiempo, sus ligamentos son muy firmes considerando la edad que tiene, me convenció el largo y la colocación del número, la expresión, la cabeza, la altura del cruz, la línea superior en general es muy correcta, muy correcta en las angulaciones posteriores sin ningún tipo de exceso y realmente no tuve dudas que era la cachorra que ganaba la categoría. Muchísimas gracias. Segundo puesto es el ejemplar número 5, es una perra mediana, femenina, de muy linda cabeza, ojos oscuros, muy expresiva, cruz alta, muy buena línea superior, muy buenas angulaciones posteriores. La diferencia con la perra que obtiene el primer puesto está en la inclinación del número y el desarrollo del tórax en la otra cachorra me pareció que era de mejores proporciones, por eso esta perra queda en el segundo lugar, igual que el anterior resalto la fluidez en sus movimientos y la libertad del paso anterior. Muchísimas gracias. El ejemplar número 4 que ocupa el tercer puesto es una hembra mediana, medianamente fuerte, femenina, de muy buena cabeza y expresión, también con ojos oscuros, a diferencia de las dos perras que ocupan los dos primeros puestos, aquí hay una pequeña limitación en el alcance, la perra es muy fluida moviéndose, tal vez aplana un chiquitito la cruz y es un poquitito más limitada en cuanto al paso anterior. Sin embargo, se movió con muchísima armonía y pienso que en el desarrollo la perra puede competir tranquilamente con las dos perras que ocuparon los primeros puestos. Muchísimas gracias y felicitaciones. El comentario lo hago en común para los dos ejemplares, el cuarto puesto es el ejemplar número 3 y el quinto que es el número 1. Son dos perras construidas en forma muy similar, noté las mismas características en el movimiento, fueron perras que apoyaron un poquitito, bajaron un poquitito la cruz, acortaban mucho el paso, la construcción del tren anterior de las dos cachorras es muy similar, los números son de buen largo pero bastante verticales y podrían haber quedado en cualquier, en el orden alterno sin ningún inconveniente. Cuando busqué una se apoyaba muchísimo y no coordinaba tanto, cuando cambió el puesto se empezó a ver mejor, después la volví a mirar y volví a estar como antes. Son dos perras que se empredijaran un poquitito en el movimiento, y se mostraran más fluidas, sin tironear tanto de la correa, y pudieran sacar un poquitito de las manos, podrían competir contra la zorra de los tres primeros puestos. Muchísimas gracias.